Siguiendo con la información, nos vamos directamente hasta el municipio de Jaltipan de Morelos, Veracruz, donde la madre de dos menores de edad, desde hace dos meses, está desaparecida y su familia se encuentra preocupada. Hace más de dos meses, la familia Lara Anastasio del municipio de Jaltipan, Veracruz, busca desesperadamente a la señora Alicia Lara Anastasio, de 28 años de edad, quien desde el pasado 20 de abril del presente año, salió de su domicilio a trabajar a la ciudad de Minatitlán, Veracruz, día hasta hoy que no saben nada de ella, por lo que su señora madre se encuentra preocupada, pues tiene mucho miedo de que algo malo le hubiese pasado, ya que en su hogar la esperan dos menores de edad, quien no dejan de pensar en ella desde el día que desapareció. En el 20 de abril que vino a verlo, a él decía, es su santo, y vino a verlo y ya de ahí se fue y ya no volvió. Habló en la tarde, que iba a volver, pero dijo que, le dice este, mamá dice, tráeme el dinero porque nada más nos queda 20 pesos. Dice, sí, mijito, voy al rato. Y en eso quedó, ya no vino, ya no vino. Y no volvió, ya no volvió hasta ahorita. Le hablamos por teléfono y no contesta. Con lágrimas en los ojos, el pequeño Juan de Dios Rangel, el hijo mayor de Alicia, pide ante estas cámaras que le devuelvan a su mamá. Ya que él y su hermanita la extrañan mucho y su abuelita no deja de llorar por ella. Es así como esta familia espera aún el regreso de Alicia. Que ella regrese a ver a sus hijos, si ella se juntó con una pareja o algo, que venga a ver a sus bebés. Porque ellos la verdad necesitan bastante a su mamá. Ellos están pequeños, no están grandes, están pequeños. Con información de Elizabeth Martínez, para TBS Noticias, tvsureste.com